chemelos estos malditos youtubers son perdedores ahora voy a matar su familia nosotros estamos charlando ya es de noche yo le dije mi amigo buenas noches amigo mañana charlamos estoy dormido y hoy un grito era mis padres están muertos yo puse a llorar sin parar de llorar pero quien lo mató mis padres yo y pasos bien